La promesa de ver un Monterrey sin bache se quedó solo en una buena intención, pues el plazo que estableció la misma autoridad se cumple este mes y el problema persiste. El secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Marcelo Segovia, aseguró para ABC Noticias que la orden del alcalde Adrián de la Garza fue remediar las calles de la ciudad en un plazo de 15 meses, a través del programa Vialidades Regias. Segovia comentó que tuvieron que hacer un análisis del problema porque recibieron las calles en mal estado de parte de la administración anterior, encabezada por Margarita Arellanes. Por su parte, el especialista Herbie Cuellar, quien fue director de tránsito en Monterrey, denunció ayer en entrevista para ABC Noticias la mala calidad con la que las autoridades realizan obras de bacheo y recarpeteo. Además, consideró que es una de las causas por las cuales el ayuntamiento no pudo cumplir el plazo autoimpuesto de acabar con los baches en 15 meses, pues se omiten pruebas de laboratorio que garanticen la calidad del material que se utiliza. De acuerdo con la Autoridad Superior del Estado y la revisión de las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015, durante el trienio de la alcaldesa Margarita Arellanes no se realizó el procedimiento adecuado de bacheo. Para ABC Noticias, Ana Victoria García.